La señal del 11, canal 11 Y aquí arranca el partido El balón que se va hasta la zona de anotación Y la van a sacar La van a sacar los Pumas Por conducto de este jugador número 11 Que es el señor Esteban Espinosa Buen regreso Sigue moviendo las piernas Se está yendo a la 10 A la 5, anotación Touchdown del equipo de los Pumas No hay pañuelos No hay castigo Touchdown del equipo universitario El regreso por parte de Esteban Espinosa El punto extra es bueno A cargo de Brandon Cervantes Diana Lejol No hay reunión, no hay nada Vámonos directamente tratando de sorprender el coreback Es Axel Medina Pase largo, largo, largo Tiene un hombre solo Y de repente aparece la imagen De un defensivo de los Pumas Es lo que te marcan los cánones A levantar el brazo Si no le puedes llevar Llegar al coreback Aquí la patada de despeje Tomada Cuidado, balón suelto Vamos a ver quién la tiene Quién la tiene Quién la tiene Y sigue el balón a la deriva Oficiales compañeros Que le digan a los burros Que esto ya empezó Muchachos No bueno, qué desastre Qué desastre Porque lograron que no se capitalizara la intersección Y ahora le entregan al profesional Tercera y tres Lace personal por el lado izquierdo Y me parece que tiene el primero y diez Vamos Tercer oportunidad Aquí Hace personal el coreback Rivera A punto de concluir el cronómetro de los segundos ya destinados a esto El gol de campo es bueno Y de esta manera Ahí estaba La jugada, la defensiva De la tercera oportunidad Lado por Alejandro García ¿No? También También Él en su momento tuvo su formación en Ciudad Universitaria Tercera y una Y mucho más Primero y diez para el concluir Y a la tercera y cinco Vamos a ver qué es lo que pueden hacer Ahí está Félix de verle los controles El pase al centro del término de juego El pase que es completo Otro primero y diez Número veintidós Segunda oportunidad Y cuatro yardas por avanzar Pase pantalla Por el lado izquierdo Y mínima ganancia de yardas Muchísimas gracias Por supuesto a todas las autoridades De las dos instituciones Muchas gracias Aquí viene el intento de gol de campo Y el gol de campo es bueno Omar Guerrero Adelante Ya estamos en Ciudad Universitaria Amigos Desde el once Recepción completa Ahí está para Emilio Ten touchdowns Y solo han logrado goles de campo Allá viene Axel Medina El pase que es completo Otra vez me parece que es con Emilio Alvarado Otra vez desde formación escopeta Para atrás Medina Le llega la presión Rola del lado derecho Va a buscar el pase Sigue hacia adelante Va a ser la personal Y consigue el primero y diez Consigue la primera oportunidad Sigue llegando Tanto universitario como politécnico Para atrás Medina El pase completo Encuentra el receptor Allá va Consigue el primero y diez Y mucho más se va a escapar Se mete a la yarda Número diez De veinticinco yardas El gol de campo Allá viene Gordillo Y va a ser bueno Y los burros blancos Ya están en el marcador La pantalla gigante Está la bandera de los Pumas La bandera de la UNAM Y en medio la de México Aquí en segunda oportunidad Y nueve pase ¡Qué buena recepción! El pase completo Lleven el balón por tierra Porque la mayoría de las jugadas Han sido por tierra Por parte de los Pumas Exactamente Segunda oportunidad Y siete Vienen los Pumas Hacia el frente Sigue moviendo las piernas Primero y diez Y mucho más A la veinte A la diez A la cinco ¡Touchdown! Anotación del equipo De los Pumas Por el lado derecho Pero Agarrando Número ochenta y siete Diez yardas de penalización Desde el punto del foul Primero y diez Llegó el quitarrisas Gustavo Para haber permitido En los seis puntos Correcto Correcto Que han sido Los dos goles de campo Medina Entrega para su corredor Va a conseguir Al menos unas tres yardas Aunque parece Que hay un balón suelto Parece que hay Ahí está el balón suelto Por parte de los burros blancos Lo recupera el equipo De Ciudad Universitaria Pumas De Ciudad Universitaria Para atrás Rivera Busca un hombre Viene con el pase A profundo Y va a ser interceptado Interceptado El envío Regalito Por parte de los Pumas Allá lo tiene El equipo De los Segundo Tercero y siete Vamos a ver Qué es lo que puede hacer Aquí Rivera Félix Rivera Va a tener que correr Avanza diez Quince Veinte Y mucho más Tiene el primer diez Y llega hasta el medio campo Tercero y cinco Atrás El coreback Para atrás Para atrás Para atrás Y nunca fue para adelante Detenido atrás En la línea de golpeo Buena A la hora que quería Fintar Y queriendo lanzar Se le fue el balón Aquí viene La patada La patada Que toma el equipo De los Pumas Cuidado Que estaba soltando el balón Ahí está el regreso Y aproximadamente Y con el trips Del lado derecho Ahora en motion Luis Mario Medrano Va a tomar ese balón No termina por ser El engaño de Félix Rivera Y parece que va a llegar A la marca del primero y diez Ahí está Así es Ahí va a venir a mover El ofensivo El equipo de Seú Vamos a ver Parece que se aferró La defensiva de los Réfere del encuentro Es primero y diez Para los Pumas Moviendo las cadenas Diana Ahí está Y capitalizar algunos puntos Que solo hemos visto Un gol de campo De parte de los burros Primera para atrás El pase a la zona profunda Y va a ser Interceptado Otra vez Mauricio Melo Se queda con eso Allá viene el centro La patada Que es Alta El despeje Allá viene El Regalado Empresador Y se va a quedar Aproximadamente Leyarda 45 de Washington D.C. Allá viene Aldo Herrera Para atrás Suelta el pase Completo Ahí está el pase Ruiz por sus comentarios Un abrazo Por parte de todos nosotros La optativa Por parte de los burros Se clava perfectamente Orlando Vega Y Alto Herrera Ha sido la clave En esta segunda mitad Herrera Buscando el pase Tiene Emiliano Martínez Solo Y va a ser Toccio Anotación De los burros Blancos Si hay Estas Señoras y señores Algo Herrera Al número 84 Emiliano Martínez Solo Y su alma Ahí hubo Omar Error En cobertura Defensiva Precisamente Los burros blancos Ganarían Aquel juego De la década Aquí estamos De regreso En Ciudad Universitaria Y el acarreo Por parte de los Pumas Perfecto Esteban Espinosa Ser cuarto Queridos amigos Del once Saca la jugada Rivera Para atrás Se planta Suelta el pase Que va a ser completo Delante de la marca Del primero y diez Y allá vienen Los pueros Señoras y señores Que no le digan Y que no le cuenten Que no le digan Y que no le cuenten Un minuto Con siete segundos Para atrás Rivera Se planta Suelta el pase Que va a ser interceptado Interceptado el envío Y ya se equivocó Otra vez El equipo de Pumas Primera oportunidad Y quince yardas Por avanzar Allá viene Aldo Herrera Se deshace de la presión Parece que va a ser La personal Lo quería tropezar Ya llegó adelante De la marca Del primero y diez Y señoras y señores Tercera y nueve El pase Hacia el centro Del terreno de juego Pase completo Y Roberto Tapatío Méndez Gran head coach Por parte del equipo De los Pumas El pase Hacia el lado Número cinco Por parte de Burros Blancos Con el punto extra Vamos a ver Si se hace el punto extra Vamos a ver Es bueno Los papás A todos los familiares A todos los La gente cercana A los jugadores Que siempre apoyan Sigue moviendo las piernas Casi se va Hasta el medio campo Blancos contra los Pumas Que están a la ofensiva Cuidado Tercera y once Hace largo 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 Pase completo Y se puede escapar Cuidado Me pareció Que ahí había una máscara Un jalón de la máscara Puntísima para los Pumas Hay dos corredores Ahora tres al lado Del coreback Van por tierra Quítate Dame chance Y se vende Hasta la zona De rotación Touchdown Del equipo De los Pumas La hace personal Va a ser Más Que importante Aquí lo tenemos Si o no Claro que si Punto extra Diana Es bueno Los burros Estaban muy bien Cubiertos por parte De los defensivos De Pumas Entonces la verdad Es que ese pase No tenía Y gran recepción Del número 84 Emiliano Martínez Por eso te digo Que huele rico Huele sabroso Aquí Otra vez La figura Que ya falló Un gol de campo Y aquí Viene la patada Y Es buena Ya se empató El partido A 20 puntos Si es que quieren Darles un dolor De cabeza A burros blancos Aquí viene por tierra Por el lado izquierdo Si lo hace O no lo hace No lo hace Pero hay Un pañuelo En el terreno De juego Con todo respeto Dejarle el balón Con dos minutos A los burros Podría ser muy peligroso Tercero y quince Pase pantalla Interceptado Y puede irse Hasta las horas No Adentro de la yarda Número 25 Y vean ustedes Lo que falta En el juego 1'45 Y contando Hace la finta De que va por tierra Ahora va Por aire El pase Completo Pues Venga Axel Gordillo Para intentar Su tercer gol De campo Del juego Y así tiene que ser Va por tierra Vamos a ver Cuidado Ahí con el número 6 Que es Joel Gómez Y se escucha La tribuna De los Pumas 17 El foul De equipos De burros blancos Ese no La mutación Es buena Exactamente La historia De la temporada Y señoras y señores Si alguien Tenía duda De si los burros blancos Venían Aquí están Y están de regreso Unürf mídico Cube Arte Un Un